El llamado del Cuerpo de Bomberos de Osorno se reportó pasada las 17.30 horas de este viernes en la población Servisalud, pasaje Emilio Padilla número 5 interior al llegar a Germán Juve. Según el primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Osorno, Marcelo Villar, el fuego se abrió registrado por ropa que estaba ensecado, propagándose a todo el inmueble. El origen está en la casa del fondo, la casa del interior, una casa de habitación de un piso. Los daños en esa casa son en un 100%, aparentemente se habría producido o se habría iniciado en una de las piezas donde había un calentador a gas que seguramente la ropa que estaba cerca hizo combustión y por ahí se originó el incendio. Las llamas no alcanzaron a propagarse a otras viviendas colindantes. El combate del incendio duró aproximadamente 40 minutos según el comandante Marcelo Villar. Los daños en este minuto son prácticamente totales, no hay personas lesionadas felizmente. En el minuto de originarse el incendio la casa no había moradores y lamentablemente el incendio fue bastante violento, bastante destructivo. Y lo que sí se logró evitar que el fuego se propague a la casa que estaba adelante, que está bastante cercana a la casa sin estado. La oportuna intervención de bomberos evitó que otras viviendas de la población ServiSalud se vieran afectadas por el fuego. No se reportaron personas lesionadas.